Oye, Tomás, hay una chava que... No, güey, me vino a traer esto. O sea, la de las fugitivas, la de las cartas. ¡Ay! Es un rudo, Tomás. Cuando yo vine y la traiga, vamos a saber quién es. ¿Chucar? Ya estoy. A ver, ¿ahora qué hice? No, güey, ¿qué les pasa? O sea, me alcanzo suerte. A ver, ¿cuál de ustedes estaba en los bloques de los hombres? No intenten decir que... ¿Qué pasa, Méndez? No, maestra, o sea, es que... Pues una de estas chavas está en los bloques de los hombres. Eso es imposible. Ellas han estado conmigo todo este tiempo. Perdón. No interrumpa por tonterías, por favor. Estamos hablando de historia. ¿Tiene usted algo que aportar? ¿Qué pasa, güey? Retírese. Bueno, entonces, ¿cómo les tengo hecho? ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo que se te escapó, güey? No manches, Giovanni, andamos atrás de ella. ¡No soy tu cabra! No me regañes, güey. No soy tu cabra. Si tanto hubiera querido hubiera sido tú. No te pongas así. ¿Eh? Se escapó. Bueno, no me grites, güey. Me estás poniendo mal humor. Otras estamos en las mismas, entonces. No, no estamos en las mismas, porque obviamente... Ya sabemos que la chava esta, pues, es muy delgada. No es Pilar, porque Pilar es más buenona. Giovanni, no manches, güey. Ni siquiera la vimos bien. ¿De qué hablas? Bueno, bueno, ya dejen de discutir. Vamos a salón, ¿no? Chao. Loja. ¿Y esto? No lo sé. Por favor, alguien. Ya sabemos quién escribió las cartas. ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Eh? Nuestra escritora apasionada. Es la dueña de estos. Al fin, ya ves, güey. Al mínimo tenemos un avance. O sea, digo, no es mucho, pero... O sea, digo, lojón. Y aún es mucho, ¡wow! Pues ¡ah! Bueno, bueno. Lojón. Gracias por ver el video.